Hola, bienvenidos al informativo IT de IT Televisión. La industria española necesita acelerar su transformación digital para ponerse a la altura del resto de compañías globales. Hoy en día, según datos de PricewaterhouseCoopers, solo un 8% de nuestra industria se encuentra en un nivel de digitalización avanzado, 25 puntos por debajo de la media global, situada en el 33%. La velocidad de este proceso de digitalización en los próximos 5 años también será menor en España. En 2020, el 72% de las empresas industriales a nivel global estarán digitalmente avanzadas, mientras que en España esta cifra será del 19%. Para tratar de concienciar sobre el valor que la transformación digital tiene en la industria, esta semana se ha celebrado en Barcelona el congreso Advanced Factories, en el que se han proporcionado las claves de las fábricas del futuro. Desde hace un año hemos estado trabajando en construir este Congreso Europeo de Industria 4.0, Advanced Factories, que estos días en Barcelona ha reunido alrededor de 9.000 profesionales y esencialmente el sector industrial, el sector de la automoción, el sector farmacéutico, sector del ferrocarril, aeronáutico, sector textil, sector de la alimentación, para descubrir esas tecnologías que les están ayudando a mejorar su competitividad, a mejorar su productividad. Una de las industrias que más se está acelerando esta transformación digital es la del automóvil, un sector que está viviendo toda una revolución. Desde los automóviles conectados y el Internet de las cosas hasta las tecnologías autónomas y el impacto de los smartphones en la experiencia en el vehículo, pasando por la intensificación de la legislación y las medidas de seguridad, la industria automotriz se enfrenta a una serie de cambios sin precedentes. Toda la cadena de valor del automóvil se verá afectada por la transformación digital. Se prevé que el gasto en digitalización transformará el componente de automoción impulsado por hardware en uno enfocado en el software y las soluciones. Esto dará como resultado un mercado que llegará a los 82.010 millones de dólares en 2020, según Frost & Sullivan, y en el que surgirán unas 1.700 startups. La consultora estima también en su informe que el gasto en TI por parte de las compañías que forman todo el conglomerado automotriz pasará de los casi 38.000 millones de dólares en 2015 a 169.000 en 2025. Esta inversión se centra en los vehículos eléctricos, los nuevos servicios de movilidad, la automodalidad, la inteligencia artificial y los vehículos autónomos. También señala en su estudio que los fabricantes de coches buscarán cada vez más asociaciones con proveedores de tecnología y especialistas en cloud, seguridad cibernética, telemática, conectividad y soluciones de impresión en 3D. Es, por ejemplo, el acuerdo dado a conocer esta semana entre Mercedes-Benz y Bosch para la creación de Robotaxis. Se trata de una iniciativa entre estas dos empresas alemanas para potenciar el desarrollo de coches autónomos, más concretamente de Taxis Robot. Bosch desarrollará el software y los algoritmos necesarios para la conducción autónoma junto al fabricante de coches que podrá disfrutar de este sistema conjunto de manera exclusiva durante dos años, antes de que Bosch lo pueda ofrecer a los competidores. Bosch competirá así en el segmento de los coches autónomos donde rivales como Continental o Delphi han hecho grandes inversiones para Mercedes. Esto supone añadir recursos de ingeniería a los coches autónomos a fin de acelerar el proceso de creación de sistemas listos para la producción de vehículos autónomos. Dicho sistema estará listo para la próxima década, aunque no se ha desvelado cuándo se producirá el lanzamiento comercial de Taxis Autoconducidos o Robotaxis. Y otra industria que sigue transformándose es la tecnológica, pero ahora nos referimos a su propia estructura. Esta semana ha visto la luz DXC Technology, fruto de la combinación de CSC y HPE Enterprise Services. La nueva compañía que acaba de nacer ya tiene unos ingresos anuales de 25.000 millones de dólares, 6.000 empresas y clientes del sector público en 70 países y 170.000 empleados. Prestará servicios junto a su red de partners en el entorno a cloud, movilidad, seguridad o procesos de negocio, entre otros. Hewlett Packard Enterprise seguirá manteniendo una fuerte relación con DXC tras vender su parte de servicios, además de volcarse en su nueva organización Pointnex. De hecho, Meg Whitman, presidente y CEO de HP, se unirá al equipo directivo de DXC. Y otra unión que se producirá en breve producto de la asociación que han venido manteniendo desde hace tiempo es la de OVH y el área B-Cloud Air, la oferta en la nube de VMware. B-Cloud Air está orientada a la creación de centros de datos orientados al software y de entornos de nube híbrida segura. Tras el cierre de la adquisición, OVH operará el servicio como B-Cloud Air Powered by OVH y continuará aprovechando la tecnología de nube híbrida de VMware. Además, se asociará estrechamente con esta empresa tanto para llegar al mercado como en el soporte al cliente. Y precisamente sobre el mundo definido por software, centramos el número de ITUser de abril, que ya puedes descargar en nuestra página web ituser.es. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son sus retos? Todo ello podrás leerlo en este número de abril de ITUser, así como otros temas de actualidad sobre transformación digital, industria 4.0, analítica de datos e IoT. Y en la edición de este mes de IT Reseller ponemos el foco en el talento y la especialización como claves para el empleo en el canal de distribución. También hablamos del gaming como oportunidad para el canal. Puedes descargarla en itreseller.es. Y como siempre te digo, si quieres sacar el máximo provecho a estas revistas, no la dejes en tu navegador, guárdala en tu equipo y léela con Acrobat Reader para poder disfrutar de toda su interactividad y los enlaces que en ellas incluimos. Espero que te gusten nuestras revistas, aquí me despido. Muchas gracias por ver IT Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!